Entre tanta gente yo te vi llenar, algo en el destino me hizo saludar Te dije mi nombre y no se donde, como con un beso me respondes Solo te importara que te tratara bien, tu de 19 y yo de 23 Y empecé a ver las ganas de nosotros, y si supiera mostrarte De estar juntos ya hay nada que falte, y que a pesar de la distancia te doy a querer Solo tienes que saber que yo quisiera quedarme, aunque no debo, solo debo llamarte Una vez me ha ganado, es una y otra vez no sé Como te pido que te enamores, cuando al final no voy a estar, cuando tu llores Como te pido que te enamores, y recordar nuestra vez tan, si hago canciones Como te pido si al final no voy a estar, cuando de mi te enamores Cuando de mi te enamores